A ver, hoy no tenía pensado grabar, lo que pasa es que ayer llovía pero a mares y hoy pues ha salido un poco el sol aunque ya se está yendo y digo por lo menos hacer unas curvitas de grabarlo, claro que sí, así que le vamos a dar paso a la intro y empezamos Venga, vamos a meternos por la alcudia y presentamos el motoblog Como suena la Yamaha, eh Aquí en medio Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Hoy me veis encima de la Yamaha SR por dos motivos El primero porque me apetecía darme una vuelta con esta belleza Los que seáis nuevos en el canal pues a lo mejor no lo sabéis Pero yo tengo dos motos, la Suzuki GS500 y la Yamaha SR250 Classic Aunque esta moto pues la utiliza más mi padre, ¿no? Entonces decimos que es la moto de mi padre Entonces pues hoy me apetecía darme una vuelta con esta moto Y también pues la Suzuki tiene las pastillas delanteras para cambiar Y bueno, y creo que las traseras también Entonces pues no tengo tiempo para cambiárselas así que pues prefiero venir con esta moto Además de vez en cuando me encanta coger la Yamaha porque es una moto con muy poco peso O sea, es una moto pluma, muy ágil Me encanta hacerme unos curvitos con ella también Hoy como estamos con esta moto pues no tengo el soporte para la cámara delantera Y no me vais a ver la cara Y lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiarle la bombilla delantera Porque resulta que la tenemos un poco fundida Entonces como buenos mecánicos siempre tenemos un destornillador en el bolsillo Y vamos a ver si aquí en medio la podemos cambiar Aflojamos un tornillito Aflojamos otro tornillito Y tarán Oh Dios mío, cuánto cable Joder Aunque la verdad no sé de qué me asombro si lo monté yo Esto por aquí Guardapolvos por aquí Y Tarán Ya tenemos la bombilla fuera Ahora vamos a la tienda más cercana y compramos una bombilla igual Bueno, he comprado esta, vamos a ver si funciona Enganchamos y a la hora de la verdad Uy, la larga y la corta, sí que funciona Vale, pues a montar Vale, claro, o sea, la bombilla sí que funciona Pero luego con el acople No lo puedo aguantar Entonces Tenemos que pensar un plan B Y el plan B va a ser esa Repsol Que creo que fue De donde compré la bombilla la última vez Vale, pues ha sido Extremadamente rápida la parada Vamos a pasar al plan C Y el tercer sitio Es el que nos salva la vida Por fin Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Qué maravilla Y ya cerramos con todo el enjambre dentro Y un tornillo por aquí Y otro tornillo por aquí Uy Por fin bombilla Por fin bombilla Este capítulo se va a llamar En busca de la bombilla perdida Y antes de que se haga más de noche Y que vosotros ya no veáis Por la calidad magnífica que sacan las GoPros de noche Pues me gustaría Y comentaros La experiencia que he tenido Estas semanas Con los foros Motociclistas Un suscriptor muy majo Me dijo que Bueno, me pasase por un foro de Suzuki Que hablaban mucho de la GS500 Y dije Coño, ¿por qué no? Bueno, pues tuve la mala suerte De que Justo el foro está en mantenimiento Y bueno Pues no puedo acceder Ni registrarme Ni nada Llevo intentándolo toda la semana No sé Hoy lo volveré a hacer A ver si tengo suerte Pero bueno Luego también Otro suscriptor Me dijo que Había un foro específico De la Yamaha SR Me metí Y bueno Mi experiencia fue Un tanto agridulce Porque Bueno Me registré Me presenté Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Tengo una Yamaha SR Os paso un vídeo Donde Explico Bueno Pues todo el proceso De restauración que hice Y me contestó Se ve que un administrador Del foro No sé quién Con un escueto Tienes que presentarte tú No tienes que presentar tu moto Y yo bueno Pues volví a contestar Tengo 26 años Vivo en Concentaina Y tal Y me vuelvo a contestar Con Tenías que expresar tus gustos Y tal Aunque viendo tus vídeos Ya nos lo imaginamos Y yo me quedé un poco Diciendo Bueno Pues vale Volveré a ese foro Claro que sí Hombre Un foro siempre es divertido ¿No? Y más sobre La moto que me gusta Pero me quedé un poco así Diciendo Bueno, vale Empezamos con buen pie Nacho Y un foro Que por supuesto Quiero retomar Es el foro 125 Vamos Yo Estaba logueado Cuando tenía 17 años Con la Rieju RS 225 Y bueno Me lo pasaba súper bien Había unos temas Muy interesantes Cuando Por aquel entonces Majes También tenía una 125 Y era moderador De ese foro Bueno Era Se creó ahí Una comunidad Muy muy chula Y la verdad Es que me gustaría Rescatarlo Aunque ya no tengo Una 125 Pero bueno ¿Por qué no? Tengo una doble 125 ¿No? Una dos y medio Y bueno Hoy va a ser un capítulo cortito Ya que bueno La bombilla Nos ha quitado Algo de tiempo Y me gustaría deciros Que bueno Pues si conocéis algún foro más Que lo dejéis aquí En la caja de comentarios Porque bueno Pues me gustan mucho los foros Y me gustaría Pertenecer a todos los foros Aunque sé que eso No es posible Pero bueno Si os animáis Pues lo dejáis en la caja de comentarios Y por allí Que me pasaré Nada más amigos y amigas Nos vemos el miércoles que viene La Yamaha y yo Nos despedimos Hasta la semana que viene Adiós Adiós Adiós